Queridos amigos, os mando un saludo muy muy cariñoso, esperando que todos vosotros estéis bien, que vuestras familias estén bien. No cabe duda de que estamos pasando por uno de los desafíos más importantes que hemos experimentado, no sólo a nivel individual, sino a nivel colectivo. Vamos a ver hasta qué punto la heroicidad es una llamada a amar eso que es, cuando no es nada fácil amarlo, cuando nos encontramos con dificultades, cuando nos encontramos con grandes obstáculos, cuando nos encontramos en medio de una tempestad. Lo primero que quiero deciros es que lo que vamos juntos a explorar es altamente contraintuitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que parece que desafía todas las leyes de la lógica y es normal, es natural que ante eso, pues nosotros nos resistamos y digamos, esto es demasiado bonito como para ser posible y automáticamente cerramos nuestra mente. Es como si por el simple hecho de no haber tenido una determinada experiencia, consideráramos que esa experiencia no la podemos tener. Es decir, el primer presupuesto es muy sencillo, que algo sea contraintuitivo no necesariamente indica que no sea verdadero. Por eso os pido que abráis un poquito vuestra mente, un poquito vuestro corazón, para ver si algo de lo que aquí vamos a compartir resuena en vuestro corazón. Verdaderamente os hace abriros a la posibilidad de que algo nuevo, sorprendente y muchas veces inesperado pueda ocurrir en vuestras vidas. Soy un gran seguidor de Carl Gustav Jung, el gran psiquiatra suizo, que como sabéis muchos de vosotros fue un gran amigo de Freud durante más de siete años, pero que tenía una visión mucho más amplia de lo que era el inconsciente, mucho más amplia de algo que atrapaba a la persona en un mundo puramente sexual de conflictos como el conflicto de Dipo o el conflicto de Electra. Carl Gustav Jung sabía que había dimensiones más profundas, dimensiones más amplias en la realidad y tiene algunas frases que son realmente notables y una de ellas es lo que se resiste persiste. Es decir, cuando nosotros luchamos contra algo, curiosamente, lejos de reducir la fuerza del oponente, la estamos aumentando. Entonces lo que se resiste persiste y lo que se abraza, se desvanece. Este es el primer punto que os quiero decir, porque en medio de la prueba, cuando tenemos dificultades, dificultades de salud, dificultades económicas, dificultades de relación, muchas veces tendemos a resistirnos, a enfrentarnos a eso, a intentar someterlo para que desaparezcan nuestras vidas. Y si seguimos un poco la guía de Jung, esto es un error, es un error en el que no tenemos que caer, porque lo que se resiste persiste. Cuanto más pelees contra eso, más lo vas a reforzar. Pero no solamente desde el campo de la psiquiatría nos alertan sobre eso, sino desde el campo de la biología, de la fisiología, uno de los más grandes fisiólogos, biólogos que el mundo ha conocido, el profesor austriaco Hans Sely, también nos alerta sobre este peligro. Y también nos aporta una maravillosa solución. Adoptando la actitud adecuada, actitud quiere decir cómo me relaciono con una determinada realidad, puedo convertir el estrés negativo, este que me anula, este que me bloquea, y que él personalmente bautizó como distrés en un estrés positivo, que él llamó eustrés. Esa fuerza, esa energía que necesito en momentos de dificultad. Y si veis en la gráfica de arriba, que es uno de sus estudios, cuando la persona se mantiene en esa resistencia enfrentándose a la prueba porque no le gusta, porque es dolorosa, porque le hace pasarlo mal, algo en esa persona se va deteriorando. Llega un momento en el que cae, es el final de la gráfica, en lo que él llamaba el estado de hundimiento, el estado de burnout, cuando una persona está quemada. Hoy sabemos que la parte anterior del cerebro, que corresponde a lo que coloquialmente se llama el cerebro ejecutivo, cuando una persona se está resistiendo, se está enfrentando a la prueba, porque es dolorosa, porque es incómoda, porque está llena de incertidumbre, la parte del cerebro que precisamente nos tiene que ofrecer nuevas opciones, nuevas salidas, la parte del cerebro que invita a la creatividad, a que emerja, a ese espíritu emprendedor, a que se ponga en marcha, esa parte funciona mucho peor. Por eso, ojo con enfrentarnos a la prueba como quien quiere dominarla, como quien quiere someterla. Hay una persona que ha influido mucho en mi vida, el profesor Joseph Campbell, norteamericano, vivió en Nueva York y tiene también otra frase que no tiene desperdicio. Esa cueva que tú temes, en el fondo, lo que contiene es el tesoro que tú buscas. ¿Qué nos dice Joseph Campbell? Joseph Campbell, el gran experto en mitología, nos dice que para poder salir hay que entrar. Es decir, que más allá del dolor, más allá de la prueba, más allá del sufrimiento, lo que hay es el crecimiento, la evolución, la transformación. Es decir, si nosotros, porque la cueva nos da miedo, porque la cueva implica dolor, implica oscuridad, implica confusión, rechazamos entrar en esa cueva, no vamos a poder crecer, no vamos a poder evolucionar. Entonces, esto, tal vez en los momentos de más dificultad, en momentos en los que muchos de vosotros estaréis pasando o estamos pasando, puede ser una guía muy interesante. Es decir, si yo aguanto sin enfrentarme, sin resistirme, si abrazo la prueba, aunque sea dolorosa, aunque sea difícil, yo voy a poder experimentar un crecimiento, una evolución, una mejora. Es decir, como ser humano voy a ir desplegando poco a poco mi verdadero potencial y esto es clave cuando se está avanzando en el camino hacia la plenitud. Y como no, yo tengo que citar a mi héroe particular, al profesor Santiago Ramón y Cajal, nuestro premio Nobel de medicina en 1906. Cajal fue un adelantado en su época. Es decir, Cajal, quiero que os imaginéis la tecnología que había en aquella época. Cualquiera que haya visto el microscopio de Santiago Ramón y Cajal y lo compare con los microscopios actuales, es como comparar un hacha de piedra de hace un millón de años con las armas que hay hoy en día. Es decir, son mundos completamente separados, completamente aparte. Y sin embargo, Cajal tenía tal intuición, tal conocimiento profundo de ciertas dimensiones de la realidad, que él intuyó algo que hoy en día se ha demostrado biológicamente, que es la neuroplasticidad. La capacidad de formar nuevos circuitos neuronales, nuevas conexiones entre las neuronas, lo cual nos permite que podamos desarrollar nuevas capacidades. Fijaros la frase de Cajal que no tiene desperdicio. Todo ser humano sí se lo propone. Hay que estudiar un poco la vida de Cajal para entender a qué se refiere cuando dice si se lo propone. Él está hablando de si está comprometido de verdad, si de verdad se deja la piel en el intento, si cada día sale a buscar la oportunidad con la misma ilusión. De eso habla Cajal cuando habla de se lo propone. Todo ser humano sí se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Fijaros, nosotros sabemos hoy en día... ¡Gracias! ¡Gracias! ...que las áreas más anteriores del cerebro, las áreas prefrontales que conforman lo que se conoce como cerebro ejecutivo, que lo he comentado anteriormente, son áreas muy plásticas en el sentido de que cuando una persona verdaderamente tiene ilusión por conseguir las cosas, por salir adelante, se esfuerza una y otra vez a pesar de las dificultades. Se forman nuevas conexiones. Hay un aumento en la producción de dopamina, un aumento en la producción de noradrenalina que hacen que estemos más espabilados, más alertas y además se liberan ciertas sustancias llamadas neurotrofinas que favorecen que esas áreas cerebrales establezcan nuevas conexiones. Es decir, fijaros hasta qué punto nuestra relación con la prueba, nuestra relación con la dificultad puede hacer que nos hundamos, que nos fragmentemos o, por el contrario, que crezcamos. Es lo que se llama el crecimiento postraumático. Efectivamente, la situación es traumática, es dolorosa, hay pérdidas humanas, hay enfermedades, hay problemas económicos, hay incertidumbre, etcétera, etcétera. Pero no todo, no todo, no todo, ha de ser ese dolor. Ha de quedar algo de más valor y eso de más valor es el crecimiento, es la evolución, el crecimiento postraumático. Cuando uno se va a la física teórica y lee un poco los comentarios físicos de la talla de Albert Einstein, llaman la atención algo que ellos describen como si lo hubieran visto con sus propios ojos. Habla Einstein con tanta vehemencia, con tanta claridad en muchos de sus comentarios. La separación entre el mundo interior y el mundo exterior es una ilusión, es decir, lo que está sucediendo dentro de ti está afectando a lo que pasa fuera de ti. No solo él, otros grandes pensadores, desde la Grecia clásica hasta épocas mucho más modernas, ya hablan de eso, ya hablan de que de alguna manera tu estado de ánimo, la ilusión que le pongas en las cosas, la confianza que pongas en juego, tiene la capacidad de mover cosas que aparentemente están fuera de ti. ¿Por qué? Pues por lo que dice Einstein, porque el mundo interior y el mundo exterior están conectados a un nivel suprasensorial, es decir, nuestros sentidos no son capaces de entender esa conexión, lo mismo que si yo miro dos árboles en una pradera que están separados, pues no me doy cuenta que a nivel profundo, a nivel de las raíces, pueden estar perfectamente conectados. Y hay un escritor que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. He leído Siddhartha varias veces, es una de sus obras más conocidas, pero a mí la que más me impactó no fue Siddhartha, fue el lobo estepario. Me parece que es un hombre que conoce muy bien determinadas dimensiones del ser humano. Hermann Hesse gana el premio Nobel de Literatura el año siguiente del final de la Segunda Guerra Mundial, en 1946, y él dice algo que yo creo que tiene que resonar profundamente en nuestro interior. Para que surja lo posible hay que intentar una y otra vez lo imposible. Es decir, uno nunca va a saber si puede conseguir algo, si puede lograr algo, hasta que no lo intenta una y otra vez a pesar de que parezca imposible. Entonces, unos puntos finales, de alguna manera, para resumir lo que hemos visto. Primero, evitemos tomar la posición de una víctima. La víctima es la que se siente incapaz de hacer nada ante lo que le pasa. Que se siente incapaz de dar un paso adelante, de tomar una acción, de tomar una decisión. Cree que todo depende de las circunstancias. No hagamos esto porque es dañino incluso para la salud. Segundo, pongamos nuestro foco en lo que queremos, no en evitar lo que tememos. Es mucho más fácil intentar rechazar eso que no nos gusta, en lugar de buscar eso que queremos. Y la diferencia es que cuando ponemos el foco en evitar eso que tememos, el tipo de energía es un tipo de energía que no ayuda. Mientras que cuando ponemos nuestra energía en aquello que queremos, esa energía es la energía de la ilusión, es la energía del entusiasmo, es la energía de la pasión. Recordemos que la imaginación tiene en sí la capacidad de crear. Es decir, no utilicemos nuestra imaginación y el poder de la visualización para proyectar escenarios catastrofistas cuando eso son puras elucubraciones mentales. Me comentaba un estudiante en una ocasión que había proyectado en su mente que si fallaba ese examen, que si suspendía toda su vida, se arruinaba. Y que eso lo había bloqueado. Que en el momento en el que se dio cuenta de que eso era una pura proyección mental, en ese momento empezó a rendir muchísimo más y, por supuesto, sacó el examen. Utilicemos un lenguaje que nos ayude, no un lenguaje que nos anule. Es que, es que, es que no lleva a ningún sitio. Hay que, hay que, hay que, si lleva a muchos sitios. ¿Por qué, por qué, por qué me pasa esto a mí y no lleva a ningún sitio? ¿Para qué me pasa esto a mí si lleva a un sitio? A lo mejor para que crezcas, para que evoluciones, para que, como decía Joseph Campbell, tengas que entrar en ese espacio difícil, en ese espacio complejo, para que salgas fortalecido. Abrámonos a la posibilidad de que lo extraordinario pueda manifestarse en nuestra vida. Nos hemos acostumbrado a ser insensibles a lo extraordinario. Hay muchas cosas extraordinarias que no somos conscientes de ellas, sencillamente, porque nos hemos cerrado a que lo extraordinario pueda ocurrir en nuestra vida. Pues no, abrámonos a eso, a que lo extraordinario también pueda suceder en nuestra vida. Y es un momento, obviamente, de ayudarnos unos a otros, de apoyarnos unos a otros. Hay que dejar de lado la rivalidad. Las personas que están utilizando su mensaje, sus acciones, para separar, para destruir, no están ayudando a que nuestra sociedad mejore, a que nuestra sociedad salga fortalecida. Necesitamos mensajes reales. No que se diga una cosa y se haga la contraria. Mensajes reales que inviten a la unión, que inviten a la cooperación, que inviten a la colaboración. Y ya para terminar el camino del héroe, es amar lo que es, aprender a conquistarse, es la mayor de las conquistas. Más allá del dolor de la prueba, recordemos a Campbell, está el descubrimiento, el crecimiento interior, la mejora y la evolución personal. Muchas gracias. El miedo es una emoción. Y una emoción implica un proceso corporal. Es decir, hay un cambio en nuestra musculatura, hay un cambio en nuestras vísceras, en nuestras hormonas, que luego se refleja como un sentimiento. El sentimiento es la percepción consciente que yo tengo de este fenómeno físico, de este fenómeno fisiológico. Y es una emoción cuya función principal, cuyo objetivo es proteger la vida, ayudar a la supervivencia, que no cabe duda que es la misión número uno del cerebro humano. Hay que distinguir varios planos cuando se habla del miedo. Hay que distinguir un plano físico y hay que distinguir un plano mental. El plano físico está a nivel fundamentalmente de unos núcleos llamados núcleos amigdalinos. La palabra amígdala viene del griego almendra, no hay que confundirla con esas estructuras linfáticas que tenemos en la garganta. Sino que son unos núcleos, un grupo de núcleos situados en los lóbulos temporales del cerebro humano, a la altura más o menos de las orejas. Ahí está el núcleo central del miedo. El plano mental es un plano diferente. Estaría en las zonas del cerebro más evolucionadas, la corteza que se llama prefrontal, ventromedial. Y ahí es donde nosotros, a base incluso de nuestro propio diálogo interior, de nuestra propia narrativa, somos capaces de activar esa estructura física a nivel de las amígdalas, de los núcleos amigdalinos, para que tenga lugar la reacción de miedo. La mayor parte de nuestros miedos son miedos generados a nivel mental. No responden a un peligro, a una dificultad para nuestra propia supervivencia, sino que son absolutas creaciones mentales vividas como si fueran reales. A los seres humanos nos gusta, en general, vivir en lo que se llama la zona de confort. La zona de confort tiene un nombre engañoso, porque parece que necesariamente es un sitio donde una persona está cómoda, está confortable. No es así. La zona de confort solo se entiende en su interacción con el inconsciente. Una persona puede estar en su zona de confort y sentirse muy incómoda. ¿Qué es, por tanto, la zona de confort? ¿Es nuestro status quo? ¿Nos hemos acostumbrado a vivir así? ¿Es predecible? ¿Es controlable? Es posible que yo esté triste, pero sé que mañana también estaré triste. Esto me da una sensación de que controlo incluso el futuro. Las palabras abren cajones emocionales. Y cuando usamos la palabra estrés, en general pensamos que es algo malo, rechazable, que acorta nuestra vida. Esto no es así. Hay que irse a los fundamentos del estrés. El estrés es una energía, es una fuerza, que la naturaleza permite que afloren nosotros cuando hay una perturbación en nuestra vida, cuando estamos fuera de la zona de confort. Ahora me gustaría traer un concepto absolutamente clave y especialmente importante en el mundo actual. El concepto de secuestro amígdalino, que es cuando las amígdalas se quedan encendidas como si ya viviéramos de forma permanente en un mundo peligroso. Ya no es que tengamos miedo, es que vivimos asustados. Tener emociones, incluso emociones difíciles, como la tristeza, el miedo, la desesperanza, es normal. Esto es parte del dolor que los seres humanos experimentamos. Sin embargo, todo el sufrimiento, fruto de cómo damos vueltas y vueltas la misma cosa, de una forma negativa, este círculo vicioso que sigue y sigue y sigue, ese sufrimiento es una elección personal. Los verdaderos cambios, y sobre todo las transformaciones en el ser humano, no son en general consecuencia de la erudición, de lo que uno sepa, de la cantidad de másters que tenga o de títulos académicos. Y la valentía, por tanto, no es sencillamente superar un obstáculo hoy. También es irte a dormir sin haberlo superado y pensar, mañana lo vuelvo a intentar.